Y nada, ya si quieres pasamos al siguiente bloque, porque aprovechando que Álvaro es periodista, pues vamos a hablar un poquillo de periodismo relacionado con la comunicación. Evidentemente el periodismo ya de por sí es comunicación, pero bueno, ligado un poco a la era digital que vivimos, precisamente estás, me comentabas, en la sección digital del diario de Tarragona, entonces sabes de qué va la movida. Sí, un poco, bueno, ahora no hace muchísimo que estoy ahí, pero estoy al cargo de gestionar como todo el contenido que hay en la red y también en la web y cómo se hace la difusión por redes sociales de todas las noticias que hacen. El diario de Tarragona es un medio de comunicación muy grande donde se produce mucho y se produce mucho para el papel y ahora está pasando por un proceso de cambio por el que están pasando todos los medios, que es, o estás en internet o no estás, ¿no? Esto es algo que, por muchos nostálgicos que haya de los medios tradicionales, como pueden ser la radio o el diario de papel, ¿no? Las formas de consumir de la gente han cambiado y muchos seguirán yendo a la parte tradicional, pero al final tienes que adaptarte a ese sitio donde están todos. Y bueno, yo hago parte de este trabajo, humildemente, porque como digo, tampoco llevo mucho, pero bueno, es un fenómeno que haya mucha gente que le asusta, pero que al final es inevitable y que hay que abrazar. O sea, todos consumimos. Tú puedes decir, ay, no, es que a mí me gusta la radio normal, ¿no? El transistor y tal. Vale, ¿cuántas veces te has puesto un transistor? No, en tus ritmos de vida no. Te pones un podcast, lees noticias por Twitter, ¿no? Es la forma que tenemos ahora de consumir y hay que estar ahí. Es correcto. Sí, sí, por muy hipster que seas, ¿no? Sí, sí. Te puedes hacer el bohemio y tal. Bueno, no, mejor hay algún día... Mira, el diario el día que más se vende es el domingo, ¿no? Porque igual es el día ese bohemio de... Ay, me despierto, me tomo un café y me da igual estarme una hora en una cafetería leyendo el diario. Bueno, está bien, pero en tu mayoría de tiempo no es la forma que vas a tener de consumir noticias. Claro. Y ya que hemos sacado el tema, ¿cómo lo ves? ¿Va a morir al final la edición en papel de los periódicos? Mira, esto es algo que se ha pronosticado mucho, ¿no? También lo mismo con la radio, con la televisión. Y al final los formatos nunca acaban de morir. El gran ejemplo de la digitalización en comunicación de diarios es el New York Times, que pasó por un proceso con la compra de Jeff Bezos increíble de cambios de rutina y de producción y mantiene su edición en papel. No sé si es rentable porque la mayoría de sus ingresos ha conseguido darle la vuelta y la mayoría de sus ingresos son digitales. Pero la edición en papel no les genera pérdidas, hay gente que las sigue comprando y sigue estando ahí. Y yo creo que incluso si les generara pérdidas, por una pura nostalgia, tirarían, ¿no? Como diez diarios, ¿no? Diez copias al día o una cosa así. No creo que sean formatos que vayan a acabar de morir. Puede ser como, por ejemplo, el fenómeno del vinilo, ¿no? Un poco de que ese rollo nostálgico más coleccionista o más exclusivo. Sí. Incluso que valga más cara la edición en papel porque sea una cosa limitada. Puede ser, sí. No sé, para darle la vuelta porque yo entiendo eso que en la era digital realmente si te compras un periódico es por pura nostalgia porque práctico no es, ¿no? Sí, un poco con lo que te digo, ¿no? Pues ese de, joder, voy a dedicarle el día, ¿no? Que tengo una mañana libre a leer el periódico. Me apetece leer papel. Hay a mucha gente y a la mayoría de gente prefiere leer en papel, ¿no? Que leer en el móvil. Sí. El problema es que no tenemos tiempo. Claro. Pero si un día quieres, pues lo tienes. Entonces yo creo que son los formatos clásicos. Al final nunca van a morir del todo porque siempre acaban encontrando una salida en algún sitio. ¿Y cómo os ha cambiado el modelo de negocio de los periódicos en la era digital? Porque entiendo que, poniendo un poco el contexto antes, bueno, la publicidad evidentemente sigue siendo, entiendo, la manera principal de ingresos. Sí. Pero la venta de los periódicos ahora mismo seguramente tiene un peso mucho menor, ¿no? Desde hace unos pocos años atrás ya vemos que los principales periódicos digitales piden una suscripción pagada. Sí. Creo que no es el caso del diario. No, no es el caso del diario aún, pero sí que es verdad que cada vez como que se vuelcan más esfuerzos al digital. Y es como estamos diciendo todo el rato, pues un cambio de mentalidad.